A ver, vamos a empezar con el tema Vinicius. Has hecho un hilo o un tuit que luego vamos a buscar, pero vas a dar tu opinión también, lo que opinan en el Madrid. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a dejar un poco hacia el final lo que es tu opinión, que me interesa y el tuit ha tenido bastante tracción. Pero, venga, empieza con lo que te dé la gana. ¿Qué piensan en el club, por ejemplo? Que es una cosa que ayer estaba mucho en la parte, digamos, yo no hablé nada absolutamente de eso, tantea un pelín, pero tampoco quiero viciarme mucho sobre ello. Esto al dueño no ha tenido que gustar nada, esto en el Madrid tal, Iván ahora nos comenta un poco, no en esa línea, pero en el club, ¿qué es lo que tienes? Vale, a ver, en el club es un punto además que creo que tú has tocado ya. En el club lo que querrían ellos son jugadores que jueguen al fútbol, que rindan al máximo nivel en el deporte, que es lo que creen que es esto. Entonces, para ellos Vinicius es una figura un poco incómoda, porque Vinicius, él está tomando ahora otro objetivo que me parece a mí perfecto por su parte, o sea que él cree en esa lucha y la está llevando a cabo de la manera que cree. Además que él está muy bien asesorado, porque luego lo comentamos, pero él tiene Roc Nation detrás. Muy interesante eso. Entonces, por eso en el debate ahí de que Vinicius le puede faltar formación tal, claro que le falta y le va a costar mucho poder ser un líder en esto, porque no vale solo con ser el mejor jugador del mundo, tienes aparte que ser un líder y estar formado y estudiar de ello, y saber cómo llegar, cómo lanzarte un mensaje. Vale, él a lo mejor no lo tiene, pero la gente que tiene detrás son profesionales de ello, así que yo lo veo de ese punto. Volviendo a lo del Madrid, es lo que te he dicho. En el Madrid ellos no quieren problemas, saben que en el Madrid va a haber problemas siempre, pues si tienes aparte un jugador que él los va a generar, pues claro, para ellos es incómodo. Bueno, la postura es un poco lo que dice Carvajal, eso es un poco lo que piensa el Madrid. Ese es el tema. El año pasado, por ejemplo, nosotros, ¿te acuerdas que publicamos una cosa de Vinicius con el racismo dentro del club? Una publicación, no sabemos si torpeza, broma, no sabemos el motivo de por qué, pero en una publicación en Instagram, pues desde el club, en las redes sociales, pues se coló o colaron un sticker de un mono y eso le llegó a Vinicius y Vinicius pues fue a hablar con José Ángel diciendo que se iba. O sea, pero de verdad. Se iba al Madrid. Sí, sí, hubo que rebajar ahí, pues José Ángel tuvo que bajar al barro a ponerse a maniobrar en la situación y bueno, luego al final Vinicius pues creo que hasta pudo hablar con la persona que la lió y todo quedó más o menos solucionado, aunque nos han contado este año que ha habido cambios en el club, en la organización, en publicación, redes sociales, comunicación y tal. Tampoco, claro, ya sabes, como el Madrid en estas cosas, pues si no te suelen contar nada de nada, pues en esto menos aún, pero sí que nos han dicho que iba a haber cambios este año a raíz de esto que ocurrió. Entonces, esa es la visión. El punto que el Madrid pide a sus jugadores, digamos, o no, no es que se lo pida, le gusta eso y el Madrid actúa como tal, no suele, no está politizado como puede estar el Barcelona, etc. O sea, en ese sentido, es consecuente lo que hace con lo que pide, vaya, como organización. Eso es, eso es. O sea, el Madrid es una empresa y lo que quieren es ganar el mayor número de títulos y ganar el mayor número de billetes, de dinero. Y vender el máximo número de camisetas, vender el mayor número de entradas, evidentemente, y que la rueda siga girando. Claro, y quieren que politizándolo o llevándolo a alguna causa social, que una causa social, pues te puede hacer perder posibles fans, posibles... Mientes. Imagina, en el caso del jugador, puede hacer que se desconecte en un tramo de la temporada porque le haya ocurrido una cosa con esta lucha que tenga tal, que no esté al máximo porque esté más en otra cosa o le haya afectado su causa. O sea, pues ellos creen que la manera es centrarse al 100% en el fútbol. Ellos lo ven así. Entonces, lo de Vini, pues es que es un... Pues desde dentro, pues algunos dirán, es que es un pesado, no sé qué tal. O sea, ahí es lo que hay dentro con el tema. Y luego ahora aquí, si quieres, te meto ya lo que yo pienso y... Venga, y luego vamos especialmente a lo de Roc Nation. Vale, vale, perfecto. Vamos primero a eso, venga, para que la gente tenga todo el... Vamos a darles primero la información, con quién se ha asociado Vinicius, no voy a decir que estén detrás, con quién se ha asociado. Vamos un poco con ese tema. Vale, pues mira, Vinicius antes le representaba TFM, que es una de las agencias brasileñas más importantes. Y lo que ocurre, que hay un salto ahí, creo que es en 2023, que entra Roc Nation, digamos que absorbe TFM, ¿no? La compra a esta agencia brasileña y se hace encargo de ello. Mantienen a los jefes de TFM con su base en Brasil y tal. Pero Roc Nation, digamos, es la que tripula ahí este barco, ¿no? Que Roc Nation es una agencia estadounidense, propiedad de Jay-Z. Y bueno, pues lo que tratan de hacer es elevar ya figuras muy top que puedan trascender más, más allá del deporte, pues eso, ¿no? O sea, ser una figura ya 360, o sea, que no sea solo ya el número uno en fútbol, sino que aparte pueda marcar la pauta en otro ecosistema. Y es un poco Vinicius, él, desde... Esto nos lo contaba Cortegano, esto no me acuerdo de... Sí, nos lo contaba Cortegano cuando estuvimos comiendo ahí en Varsovia, que Vinicius, desde el inicio de su carrera, él ya apuesta por invertir en su país en la causa social. O sea, con su instituto, desde muy pronto, desde que empieza a generar dinero, él quiere destinar y pues cuanto más dinero va gastando, más va aumentando la inversión. O sea, a Vinicius le ha nacido de dentro desde siempre esa causa social de querer transformar la sociedad pues gracias a su posición. Y entonces Vinicius eso lo ha dejado claro desde el inicio. Entonces, pues él, el asociarse ahí con ellos, ¿no? Con Roc Nation, pues también le da un plus y le ayuda en asesoramiento, en, no sé, formación, lo que sea. Ya que estamos jugando en estas grandes ligas, me acabo de leer una biografía no autorizada de LeBron James, de una autora que se llama Jeff Benedict. Y todo esto de Roc Nation, JC, está dentro de eso. Él con el que empieza a meterse dentro del mundo del deporte y él empieza a meterse en otras cosas, es precisamente con LeBron James. Tú has dicho que quieren proyectar estrellas hacia un estrellato. Hay un patrón común, son estrellas de raza negra y el patrón común al que las proyectan son hacia una serie de agendas que están muy claras en el mundo actual. LeBron James ha donado y se ha posicionado por Obama. LeBron James ha mentido sobre el trabajo de la policía en Estados Unidos. LeBron James ha liderado denuncias contra Donald Trump. Y LeBron James y Roc Nation, con JC y con LeBron James, han proyectado estrellas que van en consonancia con una serie de agendas muy concretas que están en Occidente y que están tratando de intervenir en la opinión pública de una manera desde una serie de pautas. O sea, ahí es donde está entrando Vinicius. Vamos a decir las cosas claras. Gente, una agencia que quiere proyectar estrellas de una raza en concreta, que estén acordes con una serie de agendas ahora mismo dominantes en Estados Unidos y en el mundo occidental. Eso es Roc Nation. Y ese es el tipo de estrellas que quieren proyectar. Perfecto. Dicho, oye, está perfecto y esto comercialmente para él y a nivel de posicionamiento y a nivel de llegar a ser esa superestrella, evidentemente le está abriendo otra serie de mercados y le está abriendo otra serie de cosas. Pero bueno, ¿dónde está Roc Nation? ¿Dónde está LeBron James? ¿Y dónde está Vinicius? Oye, sabemos cuál parte ahora mismo del mundo son. ¿Está bien, eh? Eso es. Sí, lo has escrito tú también ahí de ese lado. Perfecto. Vale. Luego, esto también sirve en el discurso de que a Vinicius, que es un poco lo que ponía yo ayer y pensando un poco en lo que había dicho y tal, porque, claro, muchos decían ¡jo, este tío, qué torpeza! O esta frase que se le ha escapado de tal, ¡qué torpeza! Yo, pensándolo, yo no creo que sea una torpeza, sino, o sea, él a estas alturas de la película no es ningún ingenuo. Y más eso, rodeado de esta gente y más él ya que es una estrella y que lleva ya varios años en esto y sabe todo el foco mediático y la repercusión que tiene. Entonces, no creo que se le haya escapado. que le escuchaba antes a Iván que decía que, joder, todo menos esa frase que dice del Mundial es que, madre mía, tal. No creo que él haya dicho así porque sí. Y luego esto casa con que a Vini le importa mucho más lo que piensen de él en Estados Unidos a lo que piensen de él en España. Que, vale, sí, es donde juega, que es donde está el Real Madrid, que es la liga a la que se enfrenta, pero es que a Vini le importa más esa visión internacional o ese prisma americano a lo que puedan pensar aquí y luego yo aquí voy más allá. ¿Pero esto es información o es opinión, Rodra? Hombre, a mí no, o sea, pues no sé qué, hombre, opinión seguro, pero información es que creo que también es. Ponía Don Amancio que esto en Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de tracción. O sea, te quiero decir una cosa con todo el respeto a Vinicius. el número de activistas de raza negra que hay en el deporte americano, o sea, Vinicius no entra en el top 100. Y en cuanto a relevancia, o sea, que todos quieren crecer en Estados Unidos, pero, o sea, te quiero decir. Ya, bueno, pero él querrá también iniciar y trazar su carrera en esto también, pues, hombre, lleva menos tiempo que los de allí y no está allí. Entonces, pues, ¿qué hace? Él las entrevistas y tal las está dando en medios internacionales. La última vez fue en el equipo, o sea, que en España él no da entrevistas. Esta es CNN con Brasil. hay una parte evidentemente que es la proyección internacional, pero que si en el tema este de ser un activista político o ser un activista de los derechos, de la igualdad racial, etcétera, en ese sentido, o sea, en Estados Unidos no creo que vaya a tener una gran tracción porque no es un deporte que a ellos les interese, porque, o sea, quiero decir, no lo veo, o sea, en ese sentido no creo que él pueda, sinceramente, no sé. Ya vale, pero aunque tenga más acogida o tenga más repercusión aquí en España que en Estados Unidos, da igual, a Bini le importa más lo que piense un norteamericano a lo que piense un español. Yo creo que es lo que está dejando claro él también. Y luego, otra cosa que se puede interpretar, esto ya es una interpretación, pero a lo mejor Bini lo que pretende también con este discurso, lo que pretende también al encararse con la grada rival, el rebelarse y tal, es que pretende que se den, o sea, pretende tensar la cuerda para que se produzcan cosas que de verdad hagan cambiar lo que él quiere, ¿no? O sea, que por ejemplo que haya sanciones de verdad en los estadios y tal, o sea, él a lo mejor forzándolo y no diciendo no, no, tal, aquí yo no digo nada o aquí pues me quedo callado, aquí no me encaro con esta afición, no señalo esto. Él a lo mejor lo que quiere es tensar al máximo la cuerda para forzar a esa gente a que salte más y que se vea realmente el problema que él quiere cambiar, ¿no? que es el racismo aquí contra él o contra la raza negra o lo que sea en el fútbol, pues eso. Y luego, como yo veo a Vini, a mí sobre todo me parece un tipo muy valiente, o sea, él llega aquí a España ya hablando desde el fútbol, o sea, llega siendo un meme, nadie creía que pudiese llegar a Balón de Oro y el tío pues lo ha conseguido. Entonces, y el tío nunca ha dejado de mostrarse en el campo su manera de jugar y luego en esto pues él igual vuelve a ser muy valiente porque se mete en una guerra que va a ser muy dura para él y... Muy rentable y muy rentable. Quiero decir, no es una crítica, es dura, es la que él ha elegido, igual es injusto que él la libre, pero puede ser muy rentable. Sí, ahí está el otro punto, claro. es un poco que viene con lo que tú comentabas antes de la agenda y tal, ahí es verdad, que puede ser en ese punto también. Yo sinceramente sí que creo que él vaya a muerte con ello y que lo sienta, que no es algo que le reporte, pero... que en todo esto hay un germen y que en todo esto hay suficientes cosas que avalan su discurso y su vehemencia. En muchos casos es evidente que esto le puede dar una serie de cosas que van más allá de... Desde luego, o sea, desde luego. O sea, en ese sentido, o sea, el tema es que sí que es cierto que él no lo necesita. Por ejemplo, a la Megan Rapino, esa que debía ser muy buena, a esa ya solo se le conocía por el tema de las... en ese lado, las chavacanadas sociales que decía. En ese sentido, es obvio que Vinicius no necesita eso y que, de hecho, cuando digo que es muy rentable o que puede llegar a ser muy rentable, yo sinceramente creo que él sí se cree esa parte que va más allá de lo que pueda en un punto llegar a rentabilizar esos. Yo creo que él sí que cree que puede ser una figura trascendente en la historia que puede llegar, como digo, a veces peyorativamente a creerse un elegido por la historia y en ese sentido sí que lo veo. O sea, vamos a ver hacia dónde va esto. Y ahora lo han traído en esa dicotomía Mbappé... En esa dicotomía Mbappé... Vinicius. Mbappé se sienta a comer con jefes de Estado y tal. LeBron James se sienta a comer con jefes de Estado. No sé si este chico honestamente tiene la capacidad de sentarse... No creo que sean tampoco... Pero no es LeBron James. No es Mbappé. Eso es evidente. Ojo, con todo el respeto. Ese es el tema que yo también lo que pensaba ayer que se mete en un lío bastante importante y él es una figura que, por ejemplo, él no tiene el carisma de Bellingham, por ejemplo, o de los que tú comentabas ahora, ¿no? Yo no iba por carisma, yo no iba por carisma, con todo el respeto. ¿Hablas más de formación y tal o qué? No de formación, pero sino con todo el respeto, repito, de una cuestión bruta. No, no de una cuestión bruta, o sea, con todo el respeto, repito, o me da esa impresión, vaya, no es lo mismo escucharle a él que escuchar a LeBron, que escuchar a Mbappé. Es que si quieres ser un líder de este movimiento, no sirve solo con ser balón de oro, o sea, tienes que tener un control de estas situaciones, de poder manejar para manejar tu mensaje, de lanzarlo de una manera, o sea, es que ser un líder de un movimiento así, son personalidades brutales y Bini no ha demostrado ser ese tipo de personalidad, ¿no? De maestro de ceremonias, ¿no? de una persona magnética que enganche, que tal, entonces, lo tiene muy difícil por ahí y luego también a nivel, yo no sé la preparación que tendrá Bini para meterse en una causa así, entonces, por eso digo que es extremadamente valiente y no sé si en esto un poco kamikaze en lanzarse a querer liderar una cosa de esta magnitud. Bueno, pero a mí es que no me sale criticarle nada porque me parece un tipo muy valiente y además creo que él está protestando por una cosa y está elevando la voz que me parece justo alzarlo y luego leía también gente, que ponía Don Amancio creo que era que la gente estaba muchísimo más ofendida en España porque Bini haya sacado a relucir el racismo que, por ejemplo, que lo que ha afectado el fútbol español es el caso Negreira. Y es que es una verdad muy grande lo que él dice ahí. Sí, es otra cosa. Y también este debate que también lo decía que me da mucha pereza meter en esas cosas porque creo que el debate este se embarra mucho a decir tú estás de un lado, tú estás de otro, tú estás de tal. Cuando Bini también saca a la palestra y al día a día cotidiano de España hablar de si hay racismo, si no hay racismo, sino tal. También está la famosa intervención de Havois diciendo que él no sabe si España es un país racista porque eso lo tiene que decir la gente que son negros y que lo sufren y que tal. Bueno, me parece interesante y ya solo con que haya también este germen en el debate si es bueno, si no se embarra lo que pasa es que se embarra el 80% del debate. Si no se manipula ese tema. Por cerrar esto lo dice Pirata Camaral, es una marioneta y se nota y no es valiente en sí. Hace buena la frase que atrevida es la ignorancia. No estoy de acuerdo pero sí la ha traído por la frase de es una marioneta. Creo que no lo es pero cuando entras a jugar en ese terreno hay gente lista o gente que tiene detrás gente muy lista que sí que te pueden convertir en imagen de cosas que no sabes bien lo que son o que ese sentido sigues de las cosas que va a tener que medir en ese sentido si sigue por este camino yo no sé si lo están utilizando ya pero es algo en lo cual cuando hablamos de las altas esferas de las altas esferas respecto a temas como el feminismo el machismo y especialmente el tema racial arriba en las altas esferas es de todo menos la causa noble que Vinicius ha defendido y se ha puesto al frente esa es la parte en la cual tendrá espero que tener la inteligencia que tener la capacidad para ver cuándo le están utilizando como a otros muchos y a otras muchas y a otras muchas pero bueno eso ya él irá viendo con las cartas que le reparten lo que va jugando y lo que no va jugando ¿qué te apuntabas? no, bueno tenía aquí justo hoy como no estoy hoy sujetándome el móvil tenía papel para ir apuntando tenía los temas que te había puesto espera te voy a cambiar el orden lo único cambiamos no estoy diciendo que Vinicius sea tonto estoy diciendo que es un tablero bastante bastante complejo y por todo esto el Madrid que es lo que hablábamos antes que el Madrid preferiría tener jugadores pues eso que estuvieran focalizados al 100% en el deporte pues para digamos ahorrarse estos problemas el Madrid estar siempre en el disparadero de tener tal evidente 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 eso nos contaban yo me acuerdo hace un año y algo hubo una sucesión de partidos con Vini en la liga española que era era tremendo el nivel de crispación que se desataba me voy a poner esto aquí el altavoz para escucharte tú siga hablando voy a silenciar yo pero pero un segundito sigue contándolo que voy justo a abrir la puerta vale eso se contaba desde el vestuario del Madrid cuando había estos partidos que también había la sensación de que eso perjudicaba al equipo cuando ese nivel de Vini de encararse con la grada rival de que fueran tanto a buscarle y desde dentro del propio vestuario del Madrid se decía joder es que se pasa de pesado con esto con ir a los árbitros con ir a tal porque Vini en su manera de ser también para bien y para mal es un tío pesado desde en el fútbol que falla un regate tres veces y sigue la cuarta la quinta la sexta las que sean pues en esto en lo que él cree que le sale rebatir intentar cambiar o estar en desacuerdo una cosa él sigue 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 y hasta dentro del propio vestuario del Madrid había compañeros que lo decían y lo contaban es que en esto nos perjudica tal pero bueno ahí está hay que respetar también a cada uno en lo que quiere luchar y a mí me parece un tipo muy valiente entonces por eso no me sale no me sale criticarle lo único ahí ya entrando pues no lo ha sacado muy bien a colación con todo el tema de Roc Nation del ser ya una organización potente y metida tanto en el mundo norteamericano de tal pues bueno luego habrá las derivas las derivas que lleva eso pero yo creo que lo que lo he comentado al inicio y lo que nos contaba Mario que es que desde el inicio de su carrera él ya tenía ese componente social de querer cambiar una realidad que él creía injusta entonces yo creo que hay que darle ese voto de confianza a él de que juegue que a él le nace de verdad y lo sufre de verdad también creo que es un tío muy sufriente muy emocional también por cierto en Roc Nation está también Hendrick en esta están jugadores ahí que no he mencionado están jugadores está Hendrick está De Bruyne por ejemplo está también ahí está Lukaku y no sé quién más había por ahí pero bueno claro que te voy o sea todo creo que es genuino en la parte original pero por cerrarlo circularmente está ahora dentro de un grupo que está absolutamente embebido en la cultura wok y en la cultura que trata de influir especialmente en los jóvenes con unos discursos no digo Vinicius digo gente muy grande de esa organización trata de influir en los jóvenes con gente con carisma del mundo de la música del mundo del deporte etcétera para ir siempre hacia el mismo lado y hacia una serie de agendas que están muy muy claras es simplemente es simplemente eso él se ha metido en eso él es parte de ahora algo mucho más grande que él respecto a la gente con la que se ha asociado perfecto evidentemente pero bueno sin más pasamos de tema y que él